Mi Dios Él está en este lugar Él toma el control de todo pensamiento Él toma el control de toda sensación Orá en el nombre de Jesús Descaramos tu poder en esta tarde Señor Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenerlos? Vamos a decirlo En tu declaración el poder en esta tarde Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros No hay nada que temer No hay nada que temer Él está en control Él toma el control de esta tarde Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Él es más alto Él es todo poderoso Él es el gran yo soy Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es grande Mi Dios es grande Llega de lado en este lugar Toda opresión se va en este lugar Y declaramos tu fluir en este lugar Espíritu Santo Declaramos tu producción poderosa Ahora Derramándose en este lugar Declaramos que todo su voz cae ahora En el nombre de Jesús Declaramos tu poder Tu gloria Señor Ahora Despierta nuestros corazones Señor Despierta nuestros corazones Para poder adorarte Despierta nuestro espíritu Señor Ahora Vamos a decirlo Si Dios es con nosotros Vamos a levantar tus manos al cielo y decirlo Si Dios No hay nada que temer Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá? Él todo el control ahora De toda situación Si va todo el temor de este lugar Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios Todo el control Espíritu Santo Si Dios es con nosotros ¿Quién podrá detenernos? Si Dios No hay nada que temer No hay nada que temer Él está en este lugar Bienvenido Príncipe de Paz No hay nada que temer